Creo que es algo que a todos nos gustó, nos agradó, creo que el grupo lo recibió perfecto y como lo dije, el mexicano es donde se le da la chingada gana también, eso es lo principal. De manera curiosa y hasta insultante, el día de ayer se volvió tendencia como la opinión del periodismo o un sector del mismo estaba completamente enojado y preocupado por el llamado de Julián Quiñones para el entrenamiento de los partidos amistosos que se vienen. Y es que como ya se hizo público desde ayer, Quiñones fue invitado por Jimmy Lozano para irse integrando al equipo, es decir, para conocer un vestuario y un ambiente que no conoce, ya que es evidentemente su primera vez en selección mexicana. Y en realidad creo que es una magnífica idea, porque como él mismo comunicado lo dice, el tiempo para trabajar con él es muy poco y en estos tiempos se tiene que aprovechar cada momento disponible. Y esa es la simple justificación, una que es suficientemente válida. Y que sí, tienen razón todos, esto es algo que no tiene precedentes, es algo único en el mundo tal vez. Pero para que se estén alarmando como lo están haciendo, pareciera que se está cometiendo un crimen contra el país. Y de verdad eso ni de cerca está ocurriendo. Julián solo fue a entrenar con un grupo de futbolistas que serán más pronto que tarde sus compañeros. Así que, de malo, al menos, yo no le veo nada. Pero quienes sí pusieron el grito en el cielo fueron varios personajes del periodismo que dan una tremenda hueva. Empecemos por Roberto Gómez Junco, que pasó de ser un gran analista y opinólogo de fútbol a ser un defiendepatrias patético. Me dio gusto ver cómo Twitter se encargó de ponerlo en su lugar ante sus comentarios tan fuera de lugar y tan obsoletos, pero sobre todo hipócritas. Porque recuerden, Twitter nunca olvida. Y hace unos años atrás, este mismo señor defendía con capa y espada y no entendía cómo es que Ciña no era convocado al equipo mexicano. Siendo que, si comparamos los momentos de Quiñones y de Ciña, en temas de naturalización, Antonio Naelson llegó aquí como de 22 años, mientras que Quiñones lo hizo de 17 o 18. O sea que si hablamos de derechos, pues el colombiano tiene más argumentos que el brasileño para haber sido convocado. Así que, ¿qué pasó ahí amiguito? ¿Se te olvida lo que pones o qué ocurre? Pero en fin, la hipotenusa. Pero eso no terminó ahí. Otro periodista salió al quite y ese fue Heriberto Murrieta, un personaje con un léxico impresionante. Un tipo leído, un tipo que habla muy bonito con palabras poco utilizadas y de un carácter muy pero muy impecable. Pero su educación básica es una porquería. Con decirles que le encanta la tauromaquia ya decimos todo. Y si le agregas que critica el sistema de los naturalizados por razones patrióticas, pues simplemente es un estúpido. Pero además de eso, obsoleto y da mucha risa que se alcen para hablar de esto como si fuera 1937. Gómez Junco fue un auténtico fracaso en selección y viene a querer dar clases de qué se tiene que hacer en un equipo como ese. En otras palabras, es lamentable. Y así como ellos, una ola de supuestos periodistas se pronunciaron al respecto con mucha ignorancia. El doctor García no podía faltar, primero haciendo reconocimiento de que está bien y es de sabios cambiar de opinión, haciendo referencia a que Lozano no quería naturalizados en un principio. Pero al final dejó un dardo diciendo que no hace falta llamarlo cuando todavía no tiene ni los papeles para hacerlo. Pero una vez más, repetimos que eso no es necesariamente cierto. El tiempo vuela y tiempo es algo que Jaime Lozano no tiene si es que quiere tener a Julián Quiñones en condiciones. Un tema que mencionaba ayer ligeramente era el de que la gente está más encaminada a criticar al colombiano por la conveniencia. Porque considerar que un futbolista tan bueno debe ser llamado por su propia selección de origen es un tema que otra vez es cansado y repetitivo. Podemos estar de acuerdo en que Quiñones no va a jugar con Colombia. Ellos tienen mucho talento en esos puestos y le alcanzaría para ser suplente. Eso ya está establecido. Es una evidencia del tamaño de la tierra. Pero ¿por qué no entienden que un futbolista de sus características nunca de los nunca va a arrestar a un equipo? La llegada de Quiñones siempre suma. Siempre. El origen ya es cosa de menos. Él quiere jugar aquí por conveniencia o por lo que quieras decirme, pero él quiere estar aquí. Además les recuerdo que Conmebol no va a batallar tanto para meterse al mundial. Hay muchos cupos disponibles, por lo que enteramente eso de la conveniencia poco a poco se empieza a caer. Y sí, a lo mejor a final de cuentas sí se puede ver como un acto donde usa el camino fácil. De hecho, hasta he visto publicaciones donde le llaman cobarde, imagínense ustedes. Pero no se trata de cobardía ni de nada. Pero aquellos que lo quieran ver así, pues así lo van a ver. Y si quieren ponemos la lista de naturalizados que han ayudado a otras elecciones y veremos qué dicen, ¿no? Pero pues, ¿qué podemos decir? En este país ningún Chile les embona. Otra perspectiva que no se está viendo es también la del tema mediático. ¿Cuánta gente solamente por morbo irá a ver el partido de México cuando Julián debute? Sin duda que será un espectáculo y dejará unos registros impresionantes de rating. Porque van a querer ver si mete gol o si mete asistencia o si es muy malo o lo que sea, pero van a querer verlo jugar a como de lugar. Una acción magistral de la federación que ya comenzó su juego con una simple invitación a entrenar. En verdad que son unos genios, eh. Tremendos, tremendos. Oigan y finalmente, ¿qué opinan del tema de color? Que curiosamente creo que es lo que más les puede a estos personajes que se quejan tanto. Hablando de periodistas, claro. Porque ¿cuál fue el escándalo mayúsculo que se hizo con Funes Mori? La verdad no lo recuerdo tanto y eso que fue reciente. ¿Y el de Matías Buoso? ¿Y el de Leandro Augusto? ¿Qué me dicen del Guille? Y obviamente Ciña. Todos ellos comparten un tono de piel diferente al de Quiñones. ¿Acaso será un tema de raza? Vaya, vaya, lo que nos faltaba. Porque les recuerdo, Santiago Jiménez nacido en Argentina y de padres argentinos es mexicano porque se formó aquí. Pero Quiñones de padres colombianos y nacido en Colombia no es mexicano porque llegó con 17 años aquí. Y por eso no se formó aquí. De verdad señores, esto es una estupidez. Pero pues ahí lo tienen señores. ¿Qué opinas de esta situación? ¿Te parece grave lo que está pasando? ¿Te parece una broma surrealista? Coméntalo y muchas gracias por verlo. Nos vemos en la próxima.